¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa AeroMundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será la licenciada Gloria Reyes, quien busca ser vicepresidenta del Partido Revolucionario Moderno a través de los votos, del voto secreto de los militantes de su partido y que quiere expresar su liderazgo para llevar al poder al PRM. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Mas Pui, presidente del Partido Alianza por la Democracia. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa AeroMundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. AeroMundo El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Cuando hay un pueblo dominicano decidido a rechazar la corrupción pública y privada de 18 años del peledeísmo gobernante, ¿qué nos obliga? Y eso está produciendo un impacto positivo en donde debe ser con opositores, con militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que buscan a través del voto secreto ser elegido en las funciones de dirigentes nacionales, municipales y provinciales. Qué bueno que la decencia política esté prevaleciendo con tantos dirigentes y militantes del PRM que rechazan a los comerciantes de la política. Qué bueno que no quieren más de lo mismo. Qué bueno que esa posición de tantos dominicanas y dominicanos en el PRM produzca esperanza en el pueblo dominicano. Hay esperanza viendo ese entusiasmo en todo el país de tantos dirigentes que salen a las calles a visitar a sus compañeros de partido pidiéndole el voto. El voto para ser presidente del directorio municipal o provincial o en cualquiera de las directivas a nivel provincial y municipal. También el voto para apoyar a los que queremos que sean los dirigentes nacionales del PRM y rechazando el señalamiento de dedo, los acuerdos de aposento porque el voto secreto es el democrático, es el importante, es el que fortalece a una institución nueva de tres años que es el partido revolucionario moderno. Y más aún cuando cada día crece a todo lo largo y ancho de la república el rechazo a los comerciantes de la política que quieren tener un pie en el gobierno y un pie como opositores. Qué bueno que en el PRM se esté dando este fenómeno en tiempos de fortalecimiento democrático. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será una líder joven del partido revolucionario moderno, la licenciada Gloria Reyes. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada la licenciada Gloria Reyes, una líder joven del partido revolucionario moderno que ejerce la decencia política, diputada ante el Congreso Nacional y que aspira a ser la próxima vicepresidente del PRM a través de los votos mayoritarios de los militantes y dirigentes del PRM en su convención del 18 de marzo. Licenciada Gloria Reyes, nos sentimos muy contentos de tenerla aquí hoy en Aeromundo. Y a nosotros nos gustaría preguntarle a una mujer líder que tiene grandes preocupaciones por su sociedad. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene usted frente a la madre sortera, frente a la madre dominicana, frente a la mujer dominicana, en medio de feminicidios que están conmocionando al pueblo dominicano, que afectan a la mujer y que no se frenan, sino que crecen? ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo. Quisiera aprovechar para saludar a la familia dominicana que sigue su espacio durante estos 50 años, a toda la gente de Los Alcarrizos y Pedro Gran, que siempre sigue su programa. Y decirle que me siento hoy complacida de estar aquí una vez más, porque cada día más respeto su trabajo, su trayectoria y lo que ha hecho su ejemplo como vida. Hoy, en estos momentos donde nuestro partido vive un proceso de convención, de renovación, usted ha sido muy claro en sus posicionamientos y a pesar de sus afectos y apoyos, que son públicos, que todos sabemos su apoyo a Luis Abinader, usted ha mantenido su posición y como buen amigo ha sabido decirle al amigo lo que piensa. Y eso por eso hoy le digo que respeto mucho su trabajo, don Guillermo. Gracias. Ahora, pasando a responder su pregunta, en estas semanas que me he tenido que trasladar en todo el territorio nacional, he tenido mucho contacto con las mujeres, con esas madres, con esas amigas, con esas compañeras perremeístas, y a esas mujeres de toda la sociedad, en cada una de las provincias, he podido constatar el estado de abandono en el que se encuentra la mujer dominicana, en todos los aspectos, por un lado en el aspecto económico, en el empoderamiento económico que tiene la mujer, lamentablemente al día de hoy la mujer dominicana sigue ganando menos del 20% que los hombres. La capacidad de producción de la mujer es inferior al hombre y no hemos visto una política pública efectiva, dirigida a mejorar las condiciones laborales y de trabajo de la mujer dominicana. Es una pena que a pesar de las estadísticas que vemos, donde las mujeres siempre son las más pobres, las mujeres en nuestro país son el 50% de quienes dirigen los hogares dominicanos, y no vemos una respuesta efectiva ante esta problemática. Lo segundo es, don Guillermo, que tenemos un problema gravísimo, que año tras año asesina a más de 100 mujeres, los feminicidios. Nosotros no podemos estar ajenos a esta problemática tan grave que termina con la muerte de mujeres inocentes que dejan huérfanos a sus hijos y que día a día va aumentando. Cada año estas cifras van en aumento. ¿Y cuáles son esas medidas, esas estrategias que nosotros podemos presentarle al país que el gobierno dominicano y este gobierno del PLD ha podido dar respuesta a ellas? Yo no las conozco porque a pesar de que hay esfuerzos, incluso desde el punto de vista normativo en el Congreso, desde la misma Procuraduría General que presentó un plan apenas hace unos meses, siguen aumentando los casos con esta tragedia que apenas hace unos días vimos un crimen horrendo que nos pone en un estado de alerta y nos hace preguntarnos hacia dónde vamos como sociedad. ¿Cuál es el futuro de la sociedad dominicana? ¿Cuándo tenemos personas que hacen este tipo de acciones tan dramáticas que representan una monstruosidad, don Guillermo? Uno se pregunta, ¿cuál es la protección real que tienen las mujeres que son las más indefensas, que son las que viven en desigualdad y que no se sienten garantizadas ni protegidas por el Estado ni por la sociedad misma? Y otro de los problemas graves que afectan a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, tienen que ver con el embarazo en adolescente. No es posible que sigamos siendo uno de los cinco países en Latinoamérica con más embarazo en adolescente. Niñas pariendo niños, permitiendo que las niñas tengan que dejar las escuelas, exponiéndolas a violencia transfamiliar, porque cuando una niña tiene una relación con un hombre 10 o hasta 20 años mayor que ella, hay una relación de subordinación y de dependencia económica que hace que esta niña tenga que hacer lo que su marido, que quizás su familia hasta se le ha entregado a este hombre por un asunto de la precariedad económica, esta niña tenga que dejar la escuela, se convierta simplemente en una ama de casa y su futuro, su proyecto de vida quede reducido a lo que diga su marido. Estos casos que ahora en siglo XXI estemos hablando de esa problemática, tanto del matrimonio, uniones tempranas como el embarazo en adolescente, la deserción escolar de las jóvenes, de las niñas menores de edad, y desde luego la exposición que tienen a acoso y a violencia sexual. Estos problemas se enmarcan a la mujer, a esa mujer dominicana trabajadora, que se esfuerza día a día por darle lo mejor a sus hijos, a su familia, a su país. Y tenemos un gobierno indolente, y hay que decirlo así, don Guillermo, porque ha fracasado la política del gobierno del PLD de Danilo Medina en darle respuesta a la mujer, en plantearle soluciones que las ayuden a tener una calidad de vida, un proyecto de un buen vivir, que sus proyectos familiares puedan ascender y que ella como mujer pueda ser un ente incluida en la sociedad y productivamente también para la mejoría de su familia, de sus hijos y de la sociedad misma. Licenciada Gloria Reyes, usted habla diciendo verdades grandes. Todos los dominicanos de todos los colores políticos sabemos 18 años de administraciones del PLD de ayer y de hoy y ven y comprobamos todos los ciudadanos que los feminicidios crecen año tras año, que niñas pariendo niños crece año tras año. Ya llevamos 18 años. ¿A qué usted le atribuye? A que el PLDismo gobernante de ayer y de hoy no aplica políticas claras para proteger, favorecer, contribuir a buscarle una alternativa de solución a esos dos grandes problemas de la mujer dominicana. ¿Qué podría usted decir? Mire, don Guillermo, aquí definitivamente hay una falta de preocupación de la situación de la mujer. Lamentablemente la mujer no está en el centro de las políticas públicas de este gobierno. El PLD y el gobierno PLDista, el presidente Daniel Medina, se ha olvidado de nuestras mujeres. Y eso lo podemos afirmar nosotros, en mi caso, que desde el Congreso Nacional, en este pasado proceso para la aprobación del presupuesto nacional, estuvimos enarbolando una visión de que los fondos necesarios para aplicar a políticas públicas efectivas que vayan a traer soluciones a las mujeres, sea una realidad. Porque esto no es discurso, esto no es decir, nos preocupa a la mujer en un discurso el 27 de febrero. Esto no es hablar en la prensa, dar declaraciones, ruedas de prensa. No es solamente hacer manifestaciones. Nosotros necesitamos respuestas reales. Y para implementar las políticas públicas se necesitan recursos económicos. Hay que tener fondos protegidos, especializados en nuestros presupuestos, que vayan destinados a estos programas, a estos proyectos de prevención, de atención y de sanción. No solamente con la actualización de la normativa, el código penal y la ley que permita mayor protección, crear un sistema integral de protección a la mujer, que es necesario, porque tenemos una legislación de hace 20 años, que hace años que estamos trabajando, y ya desde el Congreso, y lo he denunciado en varias ocasiones, lamentablemente tenemos un informe favorable a este proyecto de ley, de hace dos legislaturas. Y no sé por qué, no sé por qué, no es posible que esta ley sea conocida en la Cámara de Diputados, teniendo ya informe de la Comisión de Género, aprobado por ellas y pidiendo que sea discutida en el hemiciclo, para que las mujeres tengan un sistema de protección real, que prevenga al futuro agresor, que comience a trabajar en la educación, en una nueva masculinidad, para que los hombres y las mujeres crezcan con una conciencia de igualdad de derechos, que es a eso que nosotros nos referimos, porque la violencia comienza de la concepción de que el hombre se siente que es superior a la mujer, y por eso entiende que es su pertenencia. Entonces hay varios aspectos que el gobierno tiene que tomar en cuenta, lo primero es la inversión económica, los fondos, porque no podremos tener políticas públicas efectivas, que realmente traigan soluciones con presupuestos primero que no alcanzan, con programas que no se les da el seguimiento, y tercero que no se evalúen. Yo le pongo el caso, el más claro, el programa de prevención de embarazos en adolescentes que en el 2016 concluyó. Duró cinco años este programa, se hizo una inversión de más de 400 millones de pesos, y no se sabe qué resultado tiene, o sea, no se ha podido ni siquiera evaluar este plan. Entonces ahí vemos que los fondos del Estado Dominicano, lo que también los organismos internacionales ceden para estos proyectos, no se les da el valor y la importancia, porque tú haces una inversión, haces un trabajo, y no sabemos cuál ha sido el resultado, si ha afectado, si ha disminuido, si se ha reducido, o si ha aumentado el número de embarazos en adolescentes. No tenemos una forma de demostrar científicamente que esa inversión trae un tipo de resultado. Entonces el gobierno lo primero es que tiene que tener la voluntad, y tener la determinación de que si la mujer dominicana le importa, si la calidad de vida y la protección de la salud y los derechos de las mujeres es un tema de prioridad para este gobierno, lo primero es que su presupuesto tiene que tener fondos especiales para eso, sus políticas públicas que deben ser trascendentales y que tienen que ser transversales a cada uno de los ministerios, porque no le podemos dejar solo al Ministerio de la Mujer el tema de las mujeres dominicanas. El tema del género y la protección de la mujer es un tema transversal que cada uno de los ministerios, del gobierno y de las direcciones debe tener como prioridad que estas mujeres sean incluidas, que estas mujeres sean protegidas y que se les garanticen sus derechos, porque en términos de salud pública, don Guillermo, la mujer está también completamente desprotegida. Nosotros tenemos una crisis grave en el sistema de salud dominicano, pero aún más las mujeres son las más afectadas, porque ni siquiera tienen derecho a que su salud sexual y reproductiva tenga una respuesta efectiva ante las cosas que viven las mujeres. Licenciada Gloria Reyes, ¿y a dónde deja usted a esas mujeres jóvenes que quieren su primer empleo y no lo logran, y salen entonces por las calles dominicanas, por el país, entonces se encuentran con situaciones que no son las más agradables? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, definitivamente, dentro de las mujeres, las mujeres jóvenes son las más vulnerables, porque tienen doble condición, son mujeres y son jóvenes, que son los grupos etarios que tienen mayor exposición a riesgo. Incluso si vemos estadísticas en desempleo, el desempleo más alto lo tienen las mujeres jóvenes. No solo porque no hay oportunidad de empleo, pero es que tampoco hay un incentivo real para oportunidades de trabajo, porque si sabemos que la creación de empleos de calidad no es una tarea fácil para el gobierno dominicano, lo sabemos, pero hay estrategias, hay posibilidades de crear otro tipo de incentivo que permitan el empoderamiento económico de la mujer, el acceso al crédito, porque incluso para una mujer es más difícil, es cuesta arriba, acceder al crédito, porque es un factor de más riesgo, porque la banca la evalúa como un potencial riesgo el que sea madre, que sea soltera, que tenga hijos. Todas esas dificultades son las que afrontan las mujeres dominicanas, y por eso nosotros hemos decidido, en este proceso de la política y del ejercicio de la actividad política, estar en estos espacios de toma de decisiones, don Guillermo, porque uno desde ahí puede hablar delante de todos, de representar esa voz, de esas mujeres que están en todo el país, que a mí me ha tocado verlas, que me ha tocado recibir su apoyo, su respaldo, pero con ese deseo de ellas, de que también nosotros podamos hablar por cada una de ellas, ya sea en la Cámara de Diputados, en escenarios como este, y ahora en un proceso que se avecina en el PRM, que es una convención que sin lugar a dudas ha dinamizado toda la política nacional. Usted es diputada del Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional. Gloria Reyes, ¿va a aprobar impuestos nuevos a la familia dominicana? Mire, don Guillermo, es una pena que todavía estemos hablando de un pacto fiscal, de que las medidas que debe tomar el país en términos económicos y en términos tributarios, cuando hay una clase trabajadora que es la que más sufre, que es la que día a día, teniendo las dificultades que tiene, salarios muy bajos, un poder adquisitivo reducidísimo, esté pensándose en que se le aumente la carga impositiva a las familias dominicanas. Nosotros estamos del lado del pueblo y estaremos en desacuerdo con cualquier tipo de medida que vaya en detrimento de la economía familiar, porque representamos una demarcación donde está una masa trabajadora de gente que se ha fajado y se ha dedicado a aportarle a la economía del país, que día a día se levanta de sus hogares a las 5 de la mañana para llegar aquí al centro de la capital del Distrito Nacional, aportar con su valor, con su talento, con su trabajo, para que este país sea un país cada vez mejor, un país donde se viva mejor. Y por eso nuestro compromiso con esas familias en estar siempre de su lado, en respetar el derecho que tienen los ciudadanos de tener una mejor calidad de vida, y que un gobierno que realmente se preocupe por ellos no debe estar pensando en aumentar el impuesto a esa clase, debe ser realmente reenfocar la política que tiene la carga tributaria en este país, de quienes tienen más son los que tienen que pagar más. Licenciada Gloria Reyes, usted busca la vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno a través de los votos de sus compañeras y compañeros en todo el país. Pero esos votos, que va a ser el voto secreto, que se va a desarrollar en la Convención Nacional el 18 de marzo, ya muchos dominicanos perremeístas tienen definido y la están apoyando públicamente a todo lo largo y ancho de la República. ¿Cuál es la confianza que tiene hoy esa líder joven del PRM mujer cuando ve esa movilización grande con entusiasmo en un partido nuevo, en un partido que busca el poder político, el Partido Revolucionario Moderno? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, sin lugar a dudas, el PRM le ha dado al país lo que el país estaba esperando. Bueno, la política dominicana, los políticos dominicanos, estamos pasando por un proceso de crisis de representación. La gente no se siente identificado con la política y quiere que los partidos se democraticen, que los procesos internos sean más transparentes, que se permita una alternancia constante del poder y en las decisiones que toma el partido, que sea un partido que se maneje con honestidad, con transparencia, con apertura. Y el PRM le ha dado esa respuesta al país. Lo que está sucediendo, con más de 30.000 candidatos en todo el territorio, movilizándose, presentando sus propuestas, mostrándole al país que sí hay alternativa, que sí hay esperanza en la política, que no todo está perdido. Tenemos una organización que se está preparando, que se está formando para lograr el 20, en el 2020, el poder. Una organización que este es su principal desafío y que sin lugar a dudas está motorizada en todo el país. Yo le digo que tanto a nivel de las mujeres, los jóvenes, los liderazgos establecidos, hay todo un entusiasmo, todos estos candidatos trasladándose en todo el territorio, presentando sus propuestas, muchos de ellos, como es mi caso, que aspiramos a las vicepresidencias nacionales, teniendo nuestra visión de lo que queremos ser el partido. Yo lo he hablado en varios espacios, he dicho, o sea, nosotros tenemos que pensar como partido en descentralizar la dirección de nuestra organización, que los liderazgos regionales y provinciales, y que sé que muchos de ellos me están observando en este momento, también tengan el valor, que se les dé el valor que realmente tienen en la dirección del partido a la toma de decisiones, porque tenemos tanto talento, don Guillermo, en las provincias. Yo estoy gratamente sorprendida de la gente, con la capacidad, con el trabajo que se tiene en cada uno de estos liderazgos regionales, y creo que ese liderazgo que está en cada una de las provincias del país, también debe estar aquí, en la dirección nacional, y por eso queremos que en nuestros estatutos, luego de pasar este proceso, se rediseñe la distribución de los cargos nacionales, para que tengamos una representación de cada provincia en los más altos organismos de nuestro partido. Licenciada Gloria Reyes, nosotros somos de los dominicanos, que la conocemos y sabemos que usted ejerce la decencia política, no solo en el PRM, sino en su comportamiento ante la sociedad dominicana. Pero también tenemos que preguntarle, usted, esos que son comerciantes de la política, ¿usted cree que estos son los tiempos para rechazarlo, sean del gobierno, sean opositores, sean independientes? ¿Qué diría usted? Yo le diría, don Guillermo, que este es el tiempo de la democracia, este es el tiempo de la apertura, este es el tiempo de la ética, de la honestidad, este es el tiempo de la nueva política. Los dominicanos, las dominicanas, están siendo cada vez más conscientes de la necesidad que se tiene en la política de llevar actores comprometidos, actores con visión, actores que tengan el deseo de realmente trabajar para que esta sociedad sea mejor. Ya estamos cansados, el país necesita un cambio, pero un cambio positivo, un cambio con contenido, con contenido ideológico, con propuestas claras, que le devuelva la esperanza a nuestra familia dominicana, de que en este país se podrá vivir, que los hijos suyos no tienen que irse fuera de República Dominicana para prosperar, para avanzar, que aquí van a tener oportunidades reales de trabajo, de estudios, oportunidades para que puedan también desarrollar sus vidas. Así que yo creo que en eso, don Guillermo. esto no son tiempos para la corrupción pública y privada, esto no son tiempos para que opositores sean también apoyados por corruptos o empresarios o funcionarios. Estos son tiempos de claridad en el comportamiento del liderazgo de oposición también. ¿Qué diría usted? Sí, mire, y yo le digo, las bases de nuestro partido es muy sabia. Nuestro país, nuestra sociedad, en su conjunto, sabe quién es quién y tiene la capacidad para evaluar y decir y darse cuenta de cuáles son las intenciones de cada político en su accionar, en su comportamiento, no sólo en lo que dice, sino en su trayectoria, en las cosas que ha dicho o ha hecho. Y por eso, yo estoy plenamente confiada de que tanto en este proceso como en los procesos que vienen luego para las elecciones nacionales, nosotros tendremos la mejor representación en el PRM porque están ahí y la gente en sus provincias, en sus municipios tendrá la posibilidad de ellos decidir quiénes le van a representar en la próxima convención el 18 de marzo. Licenciada Gloria Reyes, usted tiene una responsabilidad grande, usted está en la Cámara de Diputados, usted sabemos que trabaja y concita y busca respaldo de sus colegas de la diversidad política para que se aprueben la ley de partidos políticos, la ley de garantías electorales o régimen electoral. ¿Qué espera usted? Mire, don Guillermo, a pesar de lo que mucha gente cree, yo estoy muy confiada de que en este nuevo proceso, en la nueva legislatura que inicia en unos días, el 27 de febrero, nosotros podremos lograr un consenso con esta ley. Ya la ley está muy avanzada y yo siento el ánimo en las bancadas de que esta ley sea aprobada. Tenemos que buscar la solución, nosotros hemos sido enfáticos como oposición con nuestro planteamiento de primarias cerradas, que es la propuesta que todo el bloque opositor está presentando y que entendemos que todos los legisladores del PRM respetarán y acatarán como la decisión partidaria que nuestro órgano superior, la dirección ejecutiva, consensuó y votó. Asimismo, creemos que tanto en el oficialismo como en los demás partidos de oposición se siente la necesidad porque el país lo reclama, porque todas las clases de la sociedad, los grupos que representan, los grupos de opinión e incidencia en nuestra sociedad entienden y están reclamando que este régimen regulatorio que permita que la vida de los partidos políticos tenga un régimen real que no solamente se deje que pensemos solamente en el financiamiento económico de las campañas electorales, hasta dónde vamos a permitir que esto siga. Para el 2020 necesitamos una ley de partidos políticos y necesitamos que se actualice nuestra ley electoral y yo estoy comprometida con el país, estoy comprometida con mi partido a trabajar en el Congreso como la activista que soy, como usted muy bien lo señala, yo me siento una activista en el Congreso para que esta ley sea una realidad porque los dominicanos y las dominicanas están a la expectativa de qué hará este Congreso y ahora es el momento porque tenemos la oportunidad justo en unos días para que le demostremos al país nuestro compromiso como clase política con respetar lo que el pueblo demanda y lo que el pueblo exige. ¿Por qué usted apoya a Eduardo Sanlo Batón para presidente del partido revolucionario moderno en el Distrito Nacional? Bueno, don Guillermo, Eduardo es un hombre que ha trabajado por este partido por muchos años, es una persona que una integridad moral y personal que realmente nos hace admirar, sabemos su compromiso con el partido, con la sociedad misma y todo el trabajo que ha hecho para que los dominicanos y las dominicanas en donde quiera que se encuentren no solo en su territorio puedan tener una mejor vida, él es un joven ya que va iniciando una carrera en ascenso justo en esta aspiración a ser presidente del Distrito Nacional, creemos que tiene una gran oportunidad y que el PRM se distinguirá y tendrá una persona que trabajará sin ningún tipo de obstáculos porque concerta la integración de muchos de los sectores, de los sectores diversos que representan las clases sociales aquí en el Distrito Nacional pero también en los diversos sectores de nuestro partido, así que muchísimo éxito para el amigo Eduardo Sanz que sabemos que está haciendo un trabajo extraordinario en toda la capital. Licenciada Gloria Reyes, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, don Guillermo, a la familia dominicana y a la familia PRMista pedirle su apoyo en esta convención el 18 de marzo que voten por Gloria Reyes en la casilla 49 que ustedes saben mi compromiso porque este país sea mejor. Lo he demostrado en la Cámara de Diputados y así también quiero que lo demostremos en los espacios de liderazgo del partido. Que mi voz va a ser la voz de cada uno de ustedes en todo el país. Agradecerle a usted como siempre la amabilidad de abrirme las puertas de su programa y decirle que estamos siempre a la disposición en este espacio para colaborar y contribuir para que este país sea mejor. Mis afectos y muchas bendiciones a la familia dominicana. Licenciada Gloria Reyes, nosotros también nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de ver a una joven líder del PRM haciendo oposición. defendiendo a la mujer dominicana, contribuyendo con sus ideas, ideas de gente joven para el fortalecimiento democrático. Nosotros vemos tantas esperanzas en ustedes, en esta generación de jóvenes en el PRM que quiere el ejercicio de la decencia política y no comerciantes de la política porque lo que necesitamos es adecentar el ejercicio político tanto en el gobierno como en la oposición. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido la licenciada Gloria Reyes, una líder joven del Partido Revolucionario Moderno que ejerce la decencia política, diputada ante el Congreso Nacional y que aspira a ser la próxima vicepresidente del PRM a través de los votos mayoritarios de los militantes y dirigentes del PRM en su convención del 18 de marzo. Y dentro de un momento vamos a presentarle a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el doctor Mas Fui, presidente del Partido Alianza por la Democracia en la República Dominicana. Aeromundo El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Mas Fui, presidente del Partido Alianza por la Democracia, ex ministro de los fondos europeos, ex ministro de medio ambiente, ex ministro de trabajo, un hombre público comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Doctor Mas Fui, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta que tiene que ver con rendición de cuenta. Hoy, la familia dominicana en su gran mayoría nos habla de crisis económica, de crisis social, de crisis de seguridad ciudadana, de crisis de valores y de crisis y de desesperanza. ¿Cuál es la visión que tiene usted como un líder opositor en estos tiempos en que usted patrocina y busca el cambio político? ¿Qué podría usted decir? En primer lugar, don Guillermo, muchas gracias por la invitación. Y aprovecho el inicio del programa para saludar a tantas personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Efectivamente, la sociedad dominicana vive un momento muy delicado. Un momento que se caracteriza por la desesperanza. Ese es el término. Y la desesperanza porque al cabo de tantos años de gobierno de un partido político que controla todas las instituciones del Estado, en vez de ver, deslumbrar un futuro mejor para nuestro pueblo, la gente lo que está viviendo es una situación francamente penosa. ¿Y por qué? Ahí está un informe que presentó hace pocos días el Fondo Monetario Internacional y después de unas cuantas frases de halagos hacia la gestión del gobierno aparece el fondo real del planteamiento. Y cuál es es que la República Dominicana está en una situación de déficit crónico de sus finanzas públicas y que ese déficit crónico ha llevado a un endeudamiento creciente y eso ha conducido a su vez a las familias dominicanas a ver mermadas, a ver mermados sus ingresos y eso lo lleva pues a una situación también que no saben cómo terminar los fines de mes. Aquí la gente no sabe cómo va a acabar el mes, cómo va a terminar de pagar la comida, cómo va a pagar la farmacia, cómo va a pagar cualquier, todas las necesidades que se presentan a la familia. Y tenemos una juventud que francamente es decir, vive desesperanzada. Una encuesta reciente decía que más del 60% de los jóvenes dominicanos quisieran irse de nuestro país. Ahora, ¿por qué los jóvenes no quieren estar aquí? Porque no ven posibilidades de desarrollar una vida con un mínimo de decencia, es decir, con un mínimo de, no diríamos en la riqueza, pero con un mínimo de satisfacciones fundamentales. Pero, ¿cómo se siente la gente? Yo diría que la gente se siente desprotegida, hay un sentimiento de desprotección. Los que tienen algo de recursos no saben cómo los van a mantener. Los colmados en las ciudades dominicanas y hasta en el campo ya están enrejados porque los comerciantes están esperando que en cualquier momento se produzca un atraco y les despojen de lo que han recogido durante el día y que necesitan pagar al día siguiente a sus proveedores. desprotección que no es solo económica, es desprotección en el sentido físico. La gente no sabe lo que le puede suceder. En cualquier momento las personas son abatidas por un delincuente de poca monta que lo que quiere es arrebatarles un celular. Dicen, ¿y cuántas mujeres mueren en la República Dominicana? Nosotros tenemos 10 millones de habitantes y hay que ver que España que tiene 5 veces más habitantes que la República Dominicana es decir, no tiene la proporción de mujeres que son vilmente asesinadas por sus maridos, por sus parejas o por sus exparejas. Entonces, ¿cómo puede sentirse la gente en un país donde no tiene seguridad económica, donde no tiene seguridad de que va a mantener su integridad física? Entonces, un país donde eso sucede es realmente un país donde la crisis económica y el monopolio del poder por un pequeño grupo que lo único que busca es ventaja han conducido a una situación de descomposición social y de inseguridad. Y por eso, de ahí viene ese sentimiento de desprotección profunda que tiene el pueblo dominicano. señor presidente del Partido Alianza por la Democracia, 18 años de un peledeísmo gobernante de ayer y de hoy, gobernando, como dice usted, a los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos, con corrupción sin sanción, con impunidad, con la corrupción pública y privada y todo continúa igual. Y se le van a pedir sacrificios al pueblo dominicano porque el Fondo Monetario Internacional nos dice que hay que poner medidas, acciones tributarias, que es decir, ponerle más impuestos, pero que esos impuestos no van a ser suficientes para que el gobierno pueda estabilizar la economía si no reduce el tamaño del gobierno, si no produce economía en el presupuesto de la nación. ¿Qué dice usted? Bueno, es que el gobierno ha tenido una política de endeudamiento constante para cubrir unos déficits que se han hecho, como decía yo hace un momento, que se han hecho crónicos. Es decir, es un mínimo de 2 mil millones de dólares anuales que se presentan como presupuesto en el presupuesto nacional desde hace más de 15 años. El gobernador del Banco Central decía en días pasados que qué bueno que el déficit fue menor en el año que acaba de concluir. Ah, fue menor, uno dijo que desapareció el déficit y por eso es que ya estamos en un 52% del producto interno en materia de deuda, de deuda total consolidada de la República Dominicana. y por eso es que el fondo dice que esa situación es insostenible. Ahora, ¿tiene que venir el Fondo Monetario Internacional a decir eso? No, porque los dominicanos y dominicanas saben hace tiempo que viven una situación insostenible en sus propios hogares. ¿Y cuál es la receta? La receta es más impuestos para el pueblo dominicano, pero este pueblo no aguanta más impuestos porque aquí se sabe a dónde va a parar el dinero de los impuestos. El dinero de los impuestos está siendo destinado al bolsillo de un grupito muy pequeño de personas que viven en la opulencia frente todo un pueblo y se mantiene en niveles de pobreza y no solamente en niveles de pobreza sino muchas veces en penosos niveles de miseria. Entonces, ¿cree usted que se justifica lo que tantos dominicanas y dominicanos de todos los colores políticos afirman? Que hay un clima de desconfianza con el PLDismo gobernante, con el de ayer el del corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina todavía presidente del PLD y con el de hoy el del presidente Danilo Medina Sánchez. ¿Qué diría usted? Bueno, que esa desconfianza es creciente y también estudios realizados a final de año reflejaron que por primera vez la inmensa mayoría de los dominicanos no simpatiza por ningún partido político, 58%. Por primera vez desde que se están haciendo encuestas en la República Dominicana aparece ese dato. Ahora, ¿por qué surge ese dato? Si precisamente porque ya la gente no quiere seguir creyendo en todo esto vista la cadena de mentiras interminables que se le ha estado planteando. ¿Usted cree que en estos tiempos en que hay sectores de la vida política nacional que asumen el papel de ser lo que mucha gente rechaza? Comerciantes de la política. ¿Cree usted que usted que forma parte de un bloco opositor, los del gobierno y los de la oposición van a transitar simultáneamente el camino de eso, comercio de la política? Es decir, comerciantes de la política. ¿Usted qué diría? Don Guillermo, ese término de comerciantes de la política fue muy utilizado por el maestro, por el profesor Juan Bosch. Él siempre insistió en que la política, como decía Duarte, podía ser la más noble de las ciencias, pero que sin embargo, había personas que la utilizaban única y exclusivamente para su provecho propio, para su enriquecimiento en detrimento de la mayoría. Y en ese sentido, es decir, Don Juan decía prácticamente que el templo de la república había sido profanado por todos esos fariseos y todos esos apóstatas, que decían creer en una cosa y creían en otra. Y por eso él quiso desarrollar su partido, su organización como una escuela de democracia y por eso creó los círculos de estudio, es decir, para formar los dominicanos y dominicanas dentro de otra visión de la política contraria a esa visión de la política como comercio, la política como ventaja. Yo tengo como timbre de orgullo el haber estado al lado del profesor Juan Bosch y para mí es de mucha honra que él haya tenido confianza en mi persona y que él en ese sentido me haya propuesto para ser el responsable de la formación política de su partido durante lo que podemos llamar su época heroica, su época de construcción y en ese proceso de dirección ¿verdad? de la formación política de ese partido pues lo que le enseñábamos a las personas era hacer serias hacer honestas a cumplir sus propósitos de acuerdo a la ética lo que están haciendo estos falsos discípulos no es lo que le enseñaron en los círculos de estudio todo lo contrario es decir están haciendo lo que Juan Bosch condenaba en los comerciantes de la política entonces usted rechaza que opositores sean comerciantes de la política asociados a empresarios que hacen negocio con el gobierno y a funcionarios claro rechazo la corrupción bajo todas sus formas y rechazo la corrupción de los que ejercen el gobierno y de los que se ponen al servicio de ellos dentro del gobierno viniendo de las filas o supuestamente de las filas de la oposición como también rechazo a los que les hacen en el juego desde las fuerzas políticas opositoras y naturalmente y naturalmente la corrupción privada los empresarios verdad que se benefician también de todo ese tráfico digo de todo ese tráfico que está llevando la república dominicana al lugar en que se encuentra y lugar del que necesariamente va a salir bajo la acción concertada de los mejores hijos de este pueblo doctor Maspu ahora nadie es un secreto que usted viene de la función pública generosa digo yo generosa que hizo el peledismo al nombrarlo a usted en diferentes carteras ministro de los fondos europeos ministro de trabajo ministro de medio ambiente pero a usted no se le señala como un ladrón como un corrupto a usted no se le señala como uno de los hombres públicos que se benefició de la posición y usted sigue hoy transitando el camino de su vida clara definida auténtica que dice usted porque yo creo que las cosas siempre se pueden hacer bien y cuando usted lo han enseñado a hacer bien las cosas usted las hace bien efectivamente es decir nadie puede decir que yo me haya apropiado de un centavo de un solo chele de los fondos públicos lamentablemente ese no es el caso de otra gente y de otras y de otras personas pero yo creo sí que la república dominicana se puede y se debe regenerar pero es sobre la base de extirpar la corrupción y sobre todo su hermana gemela que le da vida que es la impunidad entonces usted que forma parte de ese bloque de opositores ustedes están comprometidos con el ejercicio de la decencia política en estos tiempos en que el pueblo dominicano necesita líderes opositores responsables y honestos es que realmente las cosas se pueden como digo y se deben hacer de otra manera y por eso también es que se ha desarrollado al lado de las fuerzas políticas de la oposición se ha desarrollado todo un movimiento cívico todo un movimiento ciudadano también que está planteando que se le ponga fin a la corrupción y que se cese la impunidad que es lo que se conoce como como marcha verde en realidad no son dos cosas distintas es decir ambas responden a un mismo anhelo del pueblo dominicano de superar este estado de cosas uno es la oposición política es la expresión política de ese movimiento y el otro es la expresión social o ciudadana ahora por eso mismo también es que la oposición política está planteando con toda claridad y de manera concertada sus propuestas acerca de cómo qué medidas se deben tomar para hacer del sistema electoral de la república dominicana un sistema electoral realmente democrático porque nosotros tenemos un sistema que se dice democrático pero bien vistas las cosas no lo es es un sistema que está organizado para que los que mandan sigan mandando ahora para realmente para modificar ese ese sistema pues se necesita es necesario que la oposición presente propuestas claras lo que acaba de hacer hace algunos días para que podamos arribar a una ley electoral una ley de elecciones que responda verdad a los requerimientos no solamente del día a los requerimientos presentes de la sociedad dominicana sino que respondan realmente a los principios y valores de la democracia que también tengamos una ley de partidos que vaya en la misma dirección eso es posible y por eso ahí está esa propuesta del conjunto de partidos de la oposición poniendo sobre el tapete poniendo en debate esa ley nueva ley los términos que debe tener la nueva ley electoral y la ley de partidos entonces doctor más pues estamos en presencia de que hay esperanza con opositores que quieren el cambio político que quieren el cambio de este poder político de 18 años que lo conforma una locomotora de corrupción pública y privada con impunidad entonces está una oposición que transita el camino de la honestidad en tiempo en que el peledeísmo no dicen que son honestos desde el poder político ¿qué diría usted? nosotros tenemos como sistema político un sistema de partido dominante como el que tenía el antiguo partido revolucionario institucional en México un partido que controlaba lo esencial del poder político existían partidos de oposición pero disminuidos eso ha pasado en la república dominicana el partido oficial se ha convertido en partido dominante tiene el control completo del congreso desde el año 2006 el control de las altas cortes del año 2010 el control de las conciencias a través de la compra de comunicadores y medios y medios de comunicación el control de los pobres a través de los subsidios pero ese sistema se ha demostrado históricamente que puede ser desmontado pero solo puede ser desmontado si la oposición habla fuerte y claro y eso es lo que acaba de hacer con las propuestas que ha hecho la oposición está planteando sus posiciones con firmeza con claridad y precisamente a partir de eso y a partir de ser coherentes y consecuentes las fuerzas opositoras podemos contribuir a que nuestro pueblo trille otro camino un camino de esperanza frente a la situación actual hemos visto que ese bloque opositor lo encabeza el partido revolucionario moderno la fuerza política de oposición más importante producto de las últimas elecciones y nosotros nos preguntamos están conscientes los opositores en la república dominicana que de lograr el poder no es para ir a hacer lo mismo para ir a robar para ir a saquear el patrimonio de la nación en estos tiempos en que el pueblo dominicano su clase media se manifiesta y pobres dominicanos en contra de esa corrupción pública y privada pero en primer lugar es cierto esa fue la fuerza política más votada en las últimas elecciones generales en el país pero todas las fuerzas políticas de oposición grandes o medianas o pequeñas tenemos nuestra próxima nuestra propia responsabilidad yo siempre digo que si cada uno pone su bloque entre todos construimos el edificio y de lo que se trata es de que cada uno asuma su responsabilidad todos y cada uno de los partidos y fuerzas de la oposición pero también las fuerzas sociales las organizaciones cívicas los gremios profesionales las iglesias aquí nadie está exento de responsabilidad y sobre todo no podemos decir que vamos a hacer una nueva política repitiendo las prácticas y los comportamientos de la vieja política lo que yo llamo la vieja la mala política la política del pasado que está encarnada ¿verdad? en las acciones del gobierno actual nosotros podemos y debemos hacerlo de otra manera y todas las fuerzas políticas de la oposición tenemos una parte de responsabilidad en eso no basta con decir que no queremos aquello tenemos que hacer las cosas de forma distinta y superior ¿qué espera usted como presidente del partido opositor Alianza por la Democracia que el próximo martes 27 de febrero el presidente constitucional de la república Danilo Medina Sánchez viene a rendir cuenta al Congreso Nacional ¿qué espera usted de él? bueno por un lado está lo que le correspondería hacer al jefe de estado un jefe de estado ha de ser responsable y en ese sentido debe reconocer lo que se ha venido haciendo bien lo que se ha venido haciendo mal si estuviésemos en presencia de un jefe de estado responsable el presidente Medina debería pedirle perdón al pueblo dominicano por la situación de escalabro a que conduce toda nuestra sociedad pedir perdón por tantos hechos económicos indebidos pedir perdón por este control absoluto que están ejerciendo él y su grupo su fracción dentro del partido dominante y sobre todo la situación de desesperanza a la que ha conducido nuestro pueblo eso es lo que él debería hacer si actuara como un jefe político como un jefe de estado responsable ahora yo no creo que él lo vaya a hacer yo creo que él va a reiterar el mismo comportamiento de años anteriores va a venir a plantear verdad toda una toda una situación idílica paradisíaca es decir nos va a decir lo bien que estamos en la República Dominicana va a hacer nuevas promesas para tratar sobre esa base de seguir haciendo lo que está haciendo que lo está haciendo mal digo debería mostrar perdón mostrar arrepentimiento y pedir perdón creo que no lo va a hacer y por eso el pueblo dominicano debe estar muy alerta frente a sus planteamientos y debe reforzar ese ánimo verdad de lucha ese ánimo verdad de fortaleza por salir adelante y yo creo que eso es lo que el pueblo dominicano debe hacer si quiere que salgamos de esta situación y pasemos a vivir una vida más justa doctor con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación mi exhortación va en el sentido de que desarrollemos templanza que superemos esa ese desánimo o esa desesperanza que puede generar una situación tan difícil como esta a la que nos ha conducido el sistema de poder actuar y el partido dominante en el gobierno es decir que más allá de como digo de cualquier desánimo es decir mantengamos la moral en alto y nos fortalezcamos que encontremos apoyo en los demás y que en ese sentido es decir avancemos unidos hacia la construcción de una una república dominicana distinta más justa más democrática y más solidaria doctor más pues nosotros nos sentimos muy contentos hoy que usted sea nuestro invitado aquí en Aeromundo como representante del bloque opositor ese bloque opositor que está demostrando que hace consenso que se pueden juntar para enfrentar los desafíos que representa la administración del presidente Danilo Medina Sánchez y el partido de la liberación dominicana la exposición suya ha sido de un opositor auténtico y el pueblo dominicano necesita con frecuencia ver al doctor Mapuí haciendo oposición para defender a la mayoría del pueblo pero también tiene preocupación el pueblo dominicano se mantendrá unida esa oposición para unir para ir unida a ese desafío a ese desafío en el 2020 se lo preguntan muchos dominicanos y esa pregunta se la vamos a dejar para la próxima participación suya y nosotros tenemos la esperanza de que se mantenga unida y que defiendan al pueblo dominicano en estos tiempos como decimos de desesperanza amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el líder opositor presidente del partido Alianza por la Democracia el doctor Mapuí y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez que cada domingo nos concede esta audiencia muy amablemente señor presidente hoy somos de los dominicanos convencidos que si usted quisiera que ese pueblo dominicano que ha sido tan generoso con usted se sienta o comience a sentirse bien en tiempos de cambio que usted comience este 27 de febrero actuando para la mayoría del pueblo dominicano interpretamos nosotros ese pueblo que lo que quiere es que se cambie a tanta gente en su administración que tiene 18 años en el gobierno que no son eficientes y no son eficientes por el contrario son patrocinadores decimos nosotros y lo dice el pueblo de una corrupción pública y privada que no ha sido sancionada porque controlan todos los poderes del estado señor presidente comience a hacer la diferencia para complacer para contribuir para apoyar a ese pueblo dominicano que vuelvo y digo ha sido tan generoso con usted que lo llevó al sol yo presidencial haga tantos cambios en el gobierno para que entre todos podamos abrir las puertas de las esperanzas si usted lo hiciese nosotros aquí en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad la aplaudimos estamos nosotros convencidos de que usted lo hará no porque hasta ahora el comportamiento del poder político suyo ha sido mantener a los mismos PLDistas miembros del comité político y del comité central del PLD en esa función pública donde muchos han traicionado a don Juan con su corrupción sin sanción por otra parte señor presidente que esperamos de esa rendición de cuenta que usted deposite en primer lugar la ley de partidos políticos la ley del régimen electoral de garantías electorales que usted diga que sus líderes en el congreso que lo apoyan y usted es el que domina ese partido de la liberación dominicana hoy van a ser los primeros que van a apoyar por consenso con los opositores esas leyes para que esos instrumentos lo pueda tener la junta central electoral para ejercer lo que debe ser la organización del proceso electoral diáfano que todos deseamos no para que una junta central electoral venga a decir que son los hombres y las mujeres más valientes para tomar decisiones por resolución no nosotros somos partidarios de que mejor el congreso de la república aprueben las leyes que necesitamos todos y que ya tienen 18 años que no la tenemos como es la ley de partidos políticos de garantías electorales y el régimen electoral por otra parte señor presidente el 27 de febrero toma a todos los dominicanos más empobrecidos toma a todos los dominicanos de todos los colores políticos con mucho miedo a todo lo largo y ancho de la república por la inseguridad ciudadana usted lo sabe presidente pero también todo lo que es encarecimiento el costo de la vida los alimentos las medicinas y los servicios en vez de disminuir están aumentando una cosa presidente que nadie va a aceptar presidente pondere no ponerle un solo peso de impuesto al pueblo dominicano que no lo resiste lo que si resiste su administración presidente es reducir el tamaño del gobierno es reducir el gasto público es dar los ejemplos que hay que dar desde el poder reducir las exoneraciones que no son los intereses de la mayoría del pueblo dominicano lo que se benefician sino el populismo que hay que parar este populismo que también empobrece a los más pobres y a la clase media también la destruye señor presidente queremos que el día 27 de febrero usted le diga al pueblo dominicano que si se va a sancionar a los que roban y han saqueado el patrimonio de la nación por 18 años y que no ha pasado nada que si se va a sancionar el caso de Breck no solamente con los sobornos sino con las sobrevaluaciones y que si se tiene que sancionar mire ese escándalo de Santiago con la aduana porque son peledeístas no es posible presidente una justicia cada vez más desacreditada porque no cumple con las leyes y la constitución de la república que queremos presidente que usted el 27 de febrero llame al orden hay que llamar al orden a tantos funcionarios miembros del comité político y del comité central del PLD que no nos gobiernan bien y son eficientes pero solo son eficientes como dice el pueblo para la corrupción pública y privada queremos respuesta presidente usted tiene la oportunidad de producir un clima de confianza política un clima de confianza para tener los instrumentos de ley para que las elecciones en la república dominicana sean verdaderamente libres y confiables y nosotros decimos presidente que si usted lo hace seremos los primeros en reconocérselo reflexione usted y nosotros señor presidente en estos tiempos en que el pueblo dominicano tiene un gran desafío democrático que es fortalecer sus instituciones y el que debe dar el primer paso es usted como el primer mandatario de la nación muchas gracias señor presidente y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que se empobrece junto a los pobres con esa locomotora de corrupción sin sanción del peledeísmo gobernante muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo